Cuasar TV, las noticias de Michoacán Aseguró el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que la detención de funcionarios y exfuncionarios públicos en entidad se ha llevado a cabo sin distintos partidistas. Sin llegar a psicosis, cuidado, cuando hay algún elemento, no se va a buscar como policía chino, si se tiene algunos elementos se investiga, si hay órdenes de aprehensión se están ejecutando, se está haciendo valer el estado de derecho. Entonces, no tendría ahorita los elementos para decir la federación si tiene algo en cartera y de qué ámbito, de qué ámbito son. Vallejo Figueroa dijo que las detenciones que se han registrado recientemente se han fundamentado para evitar ridículos como el de la pasada administración como el Michoacanazo. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. José Trinidad Martínez Pasalagua asegura que la investigación de funcionarios que realiza la PGR no se trata de un nuevo Michoacanazo y que no hay punto de comparación porque el entonces presidente Felipe Calderón actuó con total desaseo. De acuerdo a como yo lo viví, en ningún momento nosotros en Michoacanazo hay investigación, verdaderamente los problemas que Felipe Calderón y Leonel Moroy tuvieron fue que se abandonó el estado de seguridad. Y bueno, ahí es donde la Procuraduría Federal de la República está enfocada, que esto cambie. El líder transportista explicó que el pasado 7 de abril fue llevado a declarar ante el ASEIDO debido a que él no había atendido los citatorios que le fueron enviados a un domicilio donde lleva más de seis años sin habitar. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV. Fuerzas federales asumieron el control de la seguridad pública en el municipio de Huetamo tras dos enfrentamientos entre grupos civiles armados registrados este lunes en la cabecera municipal. Después de unas horas de enfrentamientos en un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las fuerzas federales, detuvieron a 44 pseudoautodefensas afines a la delincuencia organizada. Dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, a través de su cuenta de Twitter. El comisionado detalló que en el operativo conjunto fueron aseguradas 40 armas a los detenidos quienes se ostentaban como autodefensas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Latente la huelga del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán, que estallaría este martes 22 de abril. La petición que nosotros hicimos de manera original es el 30% en prestaciones y 20% directo al sueldo. Pero siempre nos basamos básicamente en el ofrecimiento que nos hace el gobierno del estado de si aceptamos o no. Ahorita el ofrecimiento que nos hicieron, bueno, no fue aceptado por el comité de huelga. Ojalá las cosas mejoren. En entrevista, el líder del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, dijo que no llegara a un acuerdo con las autoridades estatales. Este martes, los más de 7.800 estarán arriba de 250 oficinas gubernamentales en todo el estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de Santiago Undameo, localidad del municipio de Morelia, la tarde del domingo. Según alguno de los pobladores, el fenómeno natural duró alrededor de 30 minutos, tiempo suficiente para cambiar el verde paisaje en una estampa blanca con árboles y suelos carchados. Mientras unos se resguardaron en sus casas del frío, otros salieron a jugar con el granizo, tomarse fotografías, hacer monos de nieve o lanzarse bolas. Claudia Sánchez, habitante de la localidad, dijo pese a no haber visto antes a tal magnitud esta caída de hielo, no afectó su vivienda. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. A dar un trato digno y exigir resultados luego de darle las herramientas para realizar su trabajo adecuadamente, se comprometió Fausto Vallejo Figueroa con los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. He dado instrucciones muy precisas a todos mis funcionarios. Uno, el respeto a los trabajadores. Dos, el exigir obviamente las condiciones de trabajo, como ustedes lo hacen también. El que apriete en materia de eficiencia y eficacia de los trabajadores, parece que dan las herramientas. Para eso es lo que se está inaugurando el día de hoy. En el marco de la inauguración de las instalaciones de capacitación y profesionalización del Gobierno del Estado, el titular del Estaspe, Antonio Ferreira, y el Ejecutivo Estatal, decidieron en la necesidad de incrementar los programas de capacitación a los trabajadores. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Entre las múltiples riquezas y artesanías que se realizan en Tlalpujagua, Michoacán, además de las características esferas, también los habitantes del Pueblo Mágico se enfocan en el trabajo de la cantera. César Cruz Gómez, joven que aprendió desde la infancia este oficio, abrió las puertas de su taller, canteras y artesanías de Michoacán, para que se grabara parte del proceso que comienza a las 9 de la mañana y lo va terminando junto a su equipo, pasada a las 6 de la tarde, y en donde se toma la piedra de los propios cerros del ex pueblo minero para comenzar a tratarla. Ahí en el taller, como estaban viendo, primero se cargan las piedras grandes en las grúas, después se meten en unas plataformas para así meterlas a las máquinas, para procesarlas para los pisos, y ya de ahí hacemos moldura también y figuras. Solicitó a la población no regatear el trabajo de los artesanos, así como invitarlos a conocer Tlalpujagua, pueblo que tiene mucho que ofrecer al mundo. Finalmente dijo, en su taller salen del territorio michoacano de 2 a 3 trailers cargados para las ciudades en las que se solicitan más sus producciones. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. Además de sus bellezas naturales, uno de los 7 pueblos mágicos localizado dentro de Michoacán, Tlalpujagua, localizado rumbo al oriente, cuenta con la imponente edificación del santuario de Nuestra Señora del Carmen. Se empezó a construir para 1736 y se terminó para 1770. Los trabajos estuvieron a cargo del señor cura Felipe Neri Vallesa, que era el señor cura que en ese momento estaba en Tlalpujagua. La directora de turismo de Tlalpujagua, Gabriela Marín, mencionó fue en el siglo XX cuando se comenzó con un magno proyecto, el renovar por completo la decoración interior. El iniciador del trabajo fue el cura José María Galván. El decorado a base de flores, motivos vegetales de cerámica, yeso moldeados y pintados, comenzó en agosto de 1901, bajo la dirección de Joaquín Horta Menchaca. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. Luego de la difícil situación de inseguridad que padecieron los agricultores de Tancitaró, ahora retoman el camino y anuncian la tercera edición de la Feria del Aguacate, del 24 al 28 de abril, con la expectativa de lograr 20 mil asistentes y una derrama económica de dos millones de pesos. Ya contamos con toda una organización para todos esos días en eventos culturales, viernes y sábado. Para el día jueves y viernes, para el día sábado tendremos también eventos culturales. Tenemos un evento muy importante que es el 4x4 de Yips, que va de diferentes estados. Ese evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana. En Tancitaró hay más de 3.000 agricultores dedicados a este cultivo, con una producción de entre 185 y 200 toneladas del fruto por temporada, de las que se exportan más del 90%, informó el presidente municipal, Salvador Torres Mora. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Con la intención de dar realce a la fabricación artesanal de pirotecnia, que data de 1898 en Indaparapeo, se realizará la primera Feria Nacional de Fuegos Artificiales los días 23 y 24 de abril, en la que se espera una derrama económica de un millón 500 mil pesos. Diferentes organizaciones y sectores que conforman la población. No solamente en esta área, sino hemos cuidado los mínimos detalles, con el fin de brindar seguridad a las personas que nos visiten. El alcalde Antonio López León, acompañado de Alberto Monroy Pérez, presidente de la Asociación de Pirotecnia de Indaparapeo, comentaron que se buscará el beneficio directo de 725 personas, así como el indirecto de 500 más. Además de adelantar, el evento iniciará con un show en el que se incluirán diversas melodías. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.